Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, ¿cuánto hizo Judy este moncho? 160 dólares. Judy. ¿Cuánto más 40? ¿Ah? ¿Cierto? Adolfo, ayuda con la causa. Yo tengo tu look, yo tengo plata. ¿Verdad? Con 40 pesos ya. ¿Verdad bien? Con 40 pesos lo cuadra, 200, ¿verdad? Claro, lo cuadro. Adolfo, que le dé 200 pesos ya a la Judy. ¡Felicidades! Adolfo, cuadra con Judy. Gracias, mi amor. Ya, Judy, tranquilo, olvídate. Mira, oye, debido a la situación creada por la interrupción de luz, hoy a las 8 transmitiremos en horario especial Hexatron y Marashly. Regresa el lunes a su horario regular para que no se pierdan ningún capítulo de tu novela de las 8. Y el ganador. De hoy, del Open Talent Show. Lo es, señoras y señores. 74% lo es, Christopher Romero. Christopher, pase adelante. Usted es el ganador del Open Talent Show esta noche. Hasta la próxima ronda. Míralo ahí. Vamos por este scooter. Scooter, mira, muévete de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica. Consíguela en tuplantapr.com. Únete, únete a la fiebre del scooter eléctrica y entra a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Mira, Carlos, esta es la llave. Mírala aquí. Esta es la llave que prende la motora, ¿verdad? Pues yo la saco de aquí, es la que gira, y la voy a llevar directamente a la tómbola. Y entonces vamos a cerrarla ahí y Sandri le va a dar vuelta a la tómbola. Rafael, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Usted viene con el equipo, ¿verdad? Con el equipo nacional de equitación de Puerto Rico. Eso es así. Cuénteme, si ustedes van para Colombia a representar a Puerto Rico. Eso es así. Si alguien los quiere ayudar, ¿qué pueden hacer? Tenemos el ATH móvil 649-3070. Tenemos también venta de café, venta de Mallorca, venta de bizcocho. Y nos pueden contactar por la página de Facebook. Equipo Nacional de Puerto Rico, Mundial Félix Santiago Oliver. Mire, el equipo va a representar a Puerto Rico. Envíen eso a ATH móvil. Equipo Nacional de Equitación de Puerto Rico, 787-649-3070. Eso es así. Muy bien, Rafael, con una llave, vámonos. Vamos a ver, Rafael. Se va el scooter eléctrica, se va. Yo sé que a ustedes les gustan los caballos, pero si se lleva la motora mejor. Ok. Si se va, vamos a ver. Se va ahora. Venga, mi amigo, Rafael. Que si se va es suya. Se va el scooter eléctrica. Y. Uno. Y. ¡No! No, no pudo ser. Gracias, Rafael. Éxito. Bueno, voy para acá. Estamos bien contentos. El pueblo de Puerto Rico y la gente que vivimos aquí en Puerto Rico tiene un corazón más grande que el mismo país. Señora, mi amigo, mi amigo, usted no ha visto cuánto hay ahí en la THM, ¿verdad? ¿No? No. Ya me veo un momentito. Léame esto. Usted tiene en su cuenta ahora esto. Mi amor, tú sabes que, que van a ser una casa nueva para ustedes. Una casa nueva con todos los enseres. Vamos a hacer los carros. Y van a tener una casa nueva de paquete y va a dar para comprar todas las camas, los accesorios, la cocina. Va a tener un carrito, gracias a papá Dios y al corazón de Puerto Rico. Así que, mi amor, Dios te bendiga a usted, caballero, que es un guerrero. Y a los muchachos, les deseo lo mejor del mundo. Y algo bien importante, y con esto me voy alegre. Cuando inauguren su casa, yo quiero ir a darme un cafecito con ustedes, ¿está bien? Eso está, eso está. Y, amiga, desde mañana ya pueden hacer los planes para ver quién le hace la casa nueva para ustedes. Con todo, adentro, todo. ¡Wow! Felicidades, mi amigo. Esto es Puerto Rico Gana. Esto es Puerto Rico Gana. Nos vemos. Buenas noches.